Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde es, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pasando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 There was a boy He said, ¡Suscríbete al canal! Blue moon You know, I'm longer, I'm longer than long Without a dream in my heart Without a love on my own You draw me, You draw me, You draw me out of my heart You draw me out of my heart Well, 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 Just to prove that you do Go on, Go on, Go on and cry, Go on and cry, Cry me a river Cry me a river I cry the river over you You draw me, You draw me a river You draw me out of my heart